Yo vacilo en este barrio de despendejol Y a los viejos los respeto por tener años de circo Yo vacilo en este barrio de despendejol Y a los viejos los respeto por tener años de circo Para llegar a un buen puerto hay que ser estratégico A veces ser un poco frío pero no ser calaverico Voy, voy en el tren de mi vida y no me arrepiento Tarde llegó el tren pero lo esperas todo acierto Siempre que se quiera se estimula hasta las vísceras Y hace rato que el comportamiento no me ayuda na' Solo sobrio con la decisión del psycho Hay que decidir la solución pero en in situ Muchas vueltas suelen ser caer en lo básico Yo vacilo en este barrio de despendejol Y a los viejos los respeto por tener años de circo Yo vacilo en este barrio de despendejol A los viejos los respeto por tener años de circo Tómalo no como la experiencia de alguien cuerdo Solo que acordó lo que se acuerda por disperso Pa' los cabros chicos que se depilan las cejas Más parecen minas que los que en verdad demuestran Este estilo ñachero saqué del ataúd De mi bisabuelo que murió dando espectáculo Pero no de fugoso sino que de interesante Preparen el entendimiento pura haciendo arte Yo vacilo en este barrio de despendejol Y a los viejos los respeto por tener años de circo Yo vacilo en este barrio de despendejol Y a los viejos los respeto por tener años de circo Para llegar a un buen puerto hay que ser estratégico A veces suena un poco frío pero no ser calaverico Para llegar a un buen puerto hay que ser estratégico A veces suena un poco frío pero no ser calaverico Antes de que crezcan mis palabras con el tiempo Seguiré alimentando el rap desde mi sitio Para mí la música es vía del sentimiento A mi gente vi aquel agrande pensamiento Todo mi respeto pa' los taitas que abuelito Todos los cariños que perdieron con sus hijos Esta letra la escribí así como un homenaje Para los viajeros de esta vida y su linaje Yo vacilo en este barrio de despendejol Y a los viejos los respeto por tener años de circo Yo vacilo en este barrio de despendejol Yo vacilo en este barrio de despendejol Yo vacilo en este barrio de despendejol Y a los viejos los respeto por tener años de circo Respeto por tener años de circo.